Hoy desde Mubis tenemos el inmenso placer de presentar a Mireia Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mireia? Buenas, muy bien, muy bien. Estoy muy contenta, muy feliz. Bienvenida a Mubis. Muchas gracias, hombre. El placer es mío. Gracias a vosotros estoy yo por aquí. Me tenéis aquí cuando queráis. Bueno, pues Mireia Bravo lleva toda la vida cantando, ¿no? Lleva desde los cuatro años, si no me equivoco. Tres añitos, cosa así. Claro. Sí, muy chiquitita. De los escenarios, cantando y demostrando su arte. Pero se da a conocer en España mucho más fuerte en el año 2017 con el programa Operación Triunfo. ¿Cómo viviste este programa, el proceso de casting? Sé que es mucho tiempo y es muy importante en tu vida, pero intenta resumírmelo como pueda. Bueno, la verdad es que fue muy bonito. Una experiencia que volvería a repetir cuando me llamaran. ¿Qué quiere que yo vaya? Pues yo voy. Pero es verdad que es lo que te abre las puertas. Los castings fue muy intenso. Hicimos muchísimos castings y yo nunca me había visto en la vida de estar tan contenta, tan alegre, a pasar, a nerviosa, a pasar, a llorar, pero a lágrima viva, pero tanto yo como todos los que estábamos allí. Y bueno, es una experiencia muy bonita también el tema de los castings porque ves tantísima gente que tiene el mismo sueño y que lucha por lo mismo que tú, pues una cosa bonita para compartir. Y bueno, ya en la academia aprendí muchísimo, me llevo grandes compañeros que aparte de compañeros somos amigos y súper bien los profesores también, muy buenas personas y profesionales. Y es que la verdad es que me lo llevo todo, una buena experiencia, una bonita experiencia. Y la verdad es que súper bien, súper bien, muy contenta y es que nos ha dado a conocer a todos y es una alegría, la verdad. Pues quería preguntarte para empezar así por Operación Triunfo, si hay alguna canción, supongo que disfrutarías más, o sea, estarías muy contenta con Un Paso Atrás, que es la última que hiciste y con la que te recuerda mucha gente. Muchísima gente. Pero ¿hay alguna canción que te hubiese encantado cantar y no pudiste? Es cierto que quise cantar una canción de Pastor Asolet, que es la de Si tú me abrazas, pero bueno, tuve el placer de cantarla con ella, que me invitó a uno de sus conciertos, pero bueno, no me dio tiempo a más, pero la verdad es que estoy muy satisfecha con mi paso por el programa y las canciones que escogí cuando estuve nominada. Y sí es cierto que me recuerdan mayormente con Ni Un Paso Atrás. Ni Un Paso Atrás es una de las que pudimos ver en la gira de Operación Triunfo, cómo eran esos sentimientos de salir de una academia en la que estáis muy poquitas personas, porque bueno, no solo soy usted de los triunfitos y las triunfitas, sino que está el equipo y tal, pero aún así, esa salida y ver a tanta gente ahí esperando tantos conciertos, ¿cómo se vive eso? La verdad es que nos quedamos todos en shock, fue un boom muy 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 grande, y claro, tú a lo mejor de cantar en conciertos pequeñitos o en tu pueblo, ¿sabes? Al salir al escenario y ver tantísimas, pero tantísimas personas, pues la verdad es que te entra una cosa de abajo para arriba que tú dices, madre de mi vida, ¿cómo tanta gente puede apoyarte? O sea, ya en general a todos y que estén siempre ahí dando su 100%. La verdad es que es una satisfacción, es una satisfacción muy grande y yo la verdad es que me quedé alucinando, recuerdo el primer concierto cuando estaba cantando Corre con mi compañero Juan Antonio, que en una de estas que yo estaba cantando, que tenía los ojos cerrados mirando para el lado y miraba hacia el frente y vi todas las linternas encendidas, pequeñas lucecitas, y digo, madre mía, claro, ahí se me cayeron los lagrimones, yo es que también soy muy llorona, pero se me cayeron los lagrimones y yo decía, es que no me puede estar pasando esto a mí, por lo que tantos años llevo luchando y ahora que mi sueño se haga realidad, que se haya cumplido, es muy fuerte, es muy fuerte, y tanta cantidad de personas. Yo la verdad es que lo recuerdo muy bonito y muy intenso y con mucha alegría y es que ya me ves, es que no sé ni cómo explicártelo, es difícil de explicar. Yo quería saber si tú piensas que hubieses cambiado, a lo mejor inconscientemente, sin quererlo, si no hubiese sido la primera edición, bueno que no es la primera me refiero, al volver. Sí, bueno, yo te entiendo, sí, sí. La primera edición para esta nueva generación, porque al final es como el primer Operación Triunfo. Claro. Entonces, los chicos de la segunda edición y las chicas de OT 2018 ya os tenían como referentes, ya sabían a lo que iban. ¿Crees que hubieseis cambiado? Yo creo que no, yo creo que no hubiésemos cambiado, porque cada persona, bueno, cada uno somos como somos y no creo que hayamos cambiado. Es verdad que hubiéramos tenido una cierta idea de lo que iba a ser, porque nosotros entramos a ciegas, no sabíamos cómo iba a ir el programa, ni las clases, ni el formato, ni nada. Pero, hombre, en eso sí, esa idea sí la hubiéramos llevado. Pero yo hablo por mí, yo hubiera sido tal y como fui en el programa. Yendo a lo mío, trabajando, estudiando mucho y aprendiendo. Y ya está, que a lo que fui. Y a vivir la experiencia, sobre todo. Bueno, y tras tu paso por Operación Triunfo llega tu primer disco, tu reflejo. ¿Qué nos puedes contar de este disco? La verdad es que otro sueño más cumplido, ¿no? Que se me cumplió el de tener mi propio disco. Este disco fue el segundo más vendido de España. La verdad que tengo muy buenos recuerdos del disco y de su proceso. Y, bueno, es que de esas personas, gracias a Dios, de hacer el disco, me llevo a mi equipo de hoy en día. Yo cuando ya me dieron la carta de libertad, yo llamé a Nuria, que es una de las compositoras de mi disco. Y digo, mira, Nuria, quiero trabajar, vamos hacia adelante y vamos a hacer un proyecto. Yo quiero seguir hacia adelante y tal, no quiero estar parada porque yo me quiero dedicar a esto. Entonces, voy a apostar por mí misma. Así que, adelante y ya está. Entonces, ese disco me ha dado muy buenas personas, muy buenos comienzos. Y la verdad es que me ha dado muchas cosas bonitas. Y también me he dado un poco más a conocer y a saber qué es lo que le gusta a mi fan y lo que no. Eso también es muy importante. Así que, nada, me llevo muchísimas cosas bonitas. Y, bueno, yo creo que uno de los procesos más bonitos cuando ya estaba el disco, una de las experiencias más bonitas fue la firma que hiciste por aquí, que es algo que se está perdiendo ya, pero tú apostaste por ello y, de hecho, se llenaban. Mucho, mucho se llenaban, mucho. ¿Cómo viviste, o sea, cómo fue la diferencia de las firmas de EOT a tus firmas, no? Aunque las firmas de EOT fueran las firmas y fueran emotivas, yo creo que ni comparación cuando estás firmando tu propio disco, ¿no? Hombre, no hay comparación ninguna, es cierto. Estás firmando tu propio disco, tu niño, como digo yo, y la verdad es que con mucha tranquilidad. A ver, eso también depende del artista, porque yo se lo dije a las personas que venían conmigo, yo dije, mira, yo no quiero que esto sea como la firma de EOT, obviamente no hay la misma cantidad de personas, pero no quiero que sea, hola, firmo, hasta luego. Digo, no, porque yo me debo a mi fan, yo me debo a ellos, y qué mínimo que decirle, hola, qué tal, te ha gustado el disco, o lo que vaya surgiendo, ¿no? Lo que me vaya preguntando la persona. Y la verdad es que me lo respetaron, y fui haciéndolo así, y la verdad es que cada persona que venía a mi firma se quedaba muy contenta, que era lo que yo quería, y nada, pues me debía yo a ellos, muy contenta, muy feliz, y ojalá volver, ¿no? Pero bueno, poquito a poco seguirán haciendo las cosas, y ya poco a poco viviremos otra vez esa experiencia, pero es verdad que hoy en día se están perdiendo las firmas de disco. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, nosotros lucharemos, porque sigan. Pues agradezco, agradezco. Y bueno, ahora llegas con Cuando tú te vas. Sí. Un tema que sale 100% de ti, que eliges con total libertad, y que te hará mucho más feliz, creo yo, ¿no? ¿Cómo ha surgido este tema? ¿Cómo lo estás viviendo ahora? Apenas unas horas del lanzamiento. Sí, pues mira, la verdad es que este tema surgió del mismo proyecto al que yo le comenté a Nuria, y nos fuimos para Asturias, y allí estuvimos componiendo, estuvimos trabajando mucho, e hicimos unos cuantos temas, y ya de esos temas, pues ya decidimos cuál iba a ser el single, aunque ya lo teníamos más o menos decidido, porque ya cuando vas viendo los temas, todos los temas que hay, decías, a mí me tira más este, a otra le tiraba, pero no, la mayoría teníamos la misma opinión, y la verdad es que estoy súper contenta, súper feliz, ha costado muchísimo trabajo de sacarlo, pero bueno, la verdad es que tengo muchísima ayuda de mi gran equipo, y bueno, pues la verdad es que, como tú has dicho, hace nada, unas pocas horas que está ya, que ya es vuestro, y estoy recibiendo muy, muy, muy buenos comentarios, la gente se alegra muchísimo de cómo he hecho el tema, tampoco se lo esperaba, que tú me has dicho, no me esperaba que el tema fuera así, no eres la primera que me lo dices, la gente se ha sorprendido mucho con la producción, bueno, nosotros queríamos que fuera pop, pero que también fuera moderna, o sea, que no fuera el pop antiguo, que recordara a viejos tiempos, modernizarlo un poquito más, pero siendo el pop español, como yo soy, y nada, pues la verdad es que muy contenta, muy feliz, y espero que este sea el primero de muchos, ya te voy diciendo, estoy haciendo un poquito de spoiler por aquí, ya tenemos pensado otro segundo single, y la verdad es que muy bien, muy bien, y son de esos temas que te ponen los bellos de puta, solamente puedo decir hasta ahí, pero bueno, por lo menos te he dicho algo. Sí, iba a preguntar un poco, y cómo crees que la gente, bueno, a ver, el trabajar con discográfica o sin discográfica, para ti obviamente, si lo notas mucho y tal, pero tú crees que la gente nota en algo, que tú tengas el respaldo de una discográfica, o que no lo tengas? Pues ahora mismo, por los comentarios que he estado leyendo, no me han dicho nada, es cierto que mucha gente me está diciendo, mire, ya ahora sí que sí, 100% se te nota a ti misma, pero gracias a que tengo a mi gran equipo, y porque yo tengo voz y voto, y me lo han dado, pero bueno, una discográfica la verdad es que te ayuda mucho, pero bueno, yo me he buscado mis agencias, y la verdad es que me están ayudando mucho, y se lo agradezco muchísimo a ellos, la verdad. Y otra cosa que te quería preguntar, que tú por suerte tienes un público muy fiel, desde usted, que te sigue a piñón, de no se va a olvidar de ti, pero no piensas que ahora ha cambiado la industria un poco, y es como, sacas tu primer single, por ejemplo, de este nuevo proyecto, y ya cuando sacas, es como si se olvidara el primero un poco, es como si la canción sirviera para un mes, hasta que salga el otro, y fuera ahí. ¿Cómo vives tú eso? Hombre, yo la verdad es que, gracias a Dios, que tengo a mi fan, y después de dos años han seguido ahí fieles, que yo creo que no hay mejor demostración que esa, porque muchos pueden decir, bueno, yo creo que ya no va a sacar más nada, hasta luego, pero la verdad es que estoy muy agradecida a ellos, y yo no veo que se hayan olvidado de mi primer trabajo, la verdad es que tengo esa suerte de que no lo noto, y además que me lo dicen, que no se olvidan, y que ven mucha diferencia con el primer trabajo al segundo, pero es lo que yo te he dicho, me sirve, el primero me ha servido para aprender, y bueno, aquí está el segundo, y este también me servirá para aprender, pero bueno, gracias a Dios que no se olvidan de cada trabajo que he hecho, y yo creo que eso es bonito, la verdad. Y bueno, hace nada, nos comentabas que ya estás pensando en el segundo single, que vendrá pronto, no sé si has elegido la opción de sacar lo típico, unos cuantos singles y luego el disco, o ir sacando single a single como ahora es más común, y luego agruparlo todo en un disco. Pues la verdad es que ahora mismo vamos a ir single, la single, y bueno, a ver cómo va la cosa poquito a poco, y bueno, ya se verán, no te voy a decir que no, todo se puede ver, y nada, y ya está, te puedo decir eso, pero lo importante es que sigamos adelante, y que esto no decaiga otra vez. ¿Qué ves de diferencia? Te has alejado totalmente, sin dejar tu esencia, de Corazón Vendío, que es el primer single del otro proyecto, ¿no? ¿Qué notas tú? ¿Crees que has evolucionado mucho como persona, o has decidido simplemente optar por otro tema, o cómo? No, la verdad es que una nunca deja de aprender y de evolucionar, he evolucionado como persona, como artista, y bueno, Corazón Vendío era un tema que pegaba muchísimo para el verano, y bueno, decidimos de, venga, ¿por qué no, no? Vamos hacia adelante, y a que la gente lo disfrute, ¿no? Que para eso está el verano, y pega muchísimo. Pero bueno, también como te he dicho antes, ahora soy 100% yo, soy Mireia Bravo al 100%, la nueva era, como me están poniendo, y la verdad es que hay muchísimas diferencias, es más o menos lo que te he dicho antes, hay muchísimas diferencias porque he podido hacer realmente el pop que yo quería hacer, que yo quería hacer un post cañero, y yo creo que lo he conseguido, creo yo. También te quería preguntar por el tema concierto, que es al final, igual que las firmas ahora mismo, bueno, pero por hablarlo, supongo que es algo que te plantean. Sí, 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 hombre, el tema de concierto, sí, por desgracia tenemos la situación que tenemos, pero sí es algo que teníamos pensado, así que ojalá que en un futuro, esto termine rapidito, y se pueda hacer, me tengo muchísimas ganas, la verdad. Bueno, yo te quería pedir, quitando la situación de ahora, imagínate que ya sacaras gira y de todo, que quieras un pequeño speech, un pequeño discurso, para la gente, de por qué debería ir la gente a un concierto de Mireia Bravo. Bueno, yo para discurso soy muy mala, pero bueno, no pasa nada. Yo la verdad es que, como digo, si quieres disfrutar de la buena música, de lo que yo hago, que a lo mejor, perdón, lo que yo hago, a la gente no le gusta, pero oye, que cada uno tiene su gusto, y que para gustos colores, y que bueno, que yo les animo a que vengan, que vamos a disfrutar, vamos a cantar todos juntos, y bueno, vamos a recuperar aquello que no pude hacer, que son los conciertos, y a disfrutar todos juntos, y que me vean feliz encima de un escenario, que es lo que todos desean, que leo todos los días los comentarios que me hacen, y bueno, y principalmente yo, que es lo que deseo, soy un escenario, disfrutar, y dejarme llevar como yo soy, y además en un escenario, cada artista es uno mismo, y lo da 100% todo de él, así que nada, voy a dar mi 100%, no, mi 2000 por 2000, y así un artista para colaborar, bueno, imagino que Marlu y Pastora, pues te encantaría, me encantaría, pero bueno, como me encantaría muchísimo, pero claro, eso tiene que caer, y la cosa está muy muy complicada, pero bueno, yo no digo que no, yo me abro a quien quiera, la verdad, y las voces se complementen bien, pero hombre, claro, Pastora Soler, Malú, Pablo Lográn, yo no voy a decir que no. No sé si te has planteado, bueno, con este nuevo, o imagínate con el anterior, no sé si te planteaste, o te estás planteando, en algún momento, ir a Eurovisión, a representar a nuestro país, con alguno de estos temas, tan cañeros, que te has dicho ahora. A ver, yo, lo de Eurovisión, nunca he dicho que no, porque nunca se puede decir que no a nada, y, y bueno, a ver, es verdad que es un tema muy serio, en el que las cosas te lo tienes que pensar bien, y bueno, la verdad es que allí te dan mucho a conocer, te abre muchas puertas, pero, pero bueno, nunca puedes decir que no a las cosas, así que, pues mira, si alguna vez surge, pues ya me lo pensaría. Bueno, lo primero, sí, ¿qué canción podría escuchar, sin parar, aunque sea hace 50 años, sea hace dos días, que no puedas parar de escucharla, y tampoco te importaría seguir escuchándola, para siempre? ¿Qué canción? Hombre, la que no paro de escuchar, y que no me importaría escucharla, hasta el fin de mis días, sería la de Cuando Nadie Me Ve, que también la canté, en una de las nominaciones de OT, es un tema que me traslada a otro sitio, y que me llena, es un tema que me llena, y que me da tranquilidad, la verdad, es un tema precioso. Y ahora, para conocerte más a ti, a Mireia Bravo, quería saber, que creo que sí, para estas videollamadas, y todo esto, que ahora las entrevistas son diferentes, te arreglas por la parte de abajo, eres de las típicas que van, fijaos, muy arregladito por aquí, pero con pijama, las bajuchas y todo. Lo he pensado, ¿eh? Digo, ¿qué hago? Me pongo una camiseta, y me dejo, porque llevaba un mono, pero digo, no, venga, me voy a poner arregladita, no, llevo, llevo un mono, ¿eh? Llevo un mono, me arregla, me arreglaba entera, pero vamos, porque es un mono, pero, yo creo, yo espero que sí, ¿no? Yo soy de arreglarme mucho, y que, no creo que, se me ha pasado por la cabeza, pero no creo que lo haga. Vale, bueno, bueno, eso digo yo, ahora viene muchísima promo, a ver, a ver, a ver cómo, cómo se va viendo la cosa. Vale, después, hace un rato, estuvimos hablando con María Peláez, que es una de las compositoras de, de, de la canción de Aitana, de Arde, que fue para Eurovisión, y le dijimos que nos dejara una pregunta para ti, y si tuviera que ver un concierto solo tocando el triángulo o la flauta, solo haciendo eso, ¿qué instrumento escogerías, triángulo o flauta? Hombre, yo creo que la flauta, ¿no? No sé, la pregunta es muy rara, pero, ya se ha meado. A ver, repito otra vez la pregunta, si tuviera que dar un concierto de triángulo y flauta. De triángulo o flauta, pero todo el concierto tocando el triángulo o tocando la flauta, no puedes hacer nada, solo tocar ese instrumento. Solamente tocar el instrumento, pero podré cantar, ¿no? No sé. Bueno, si tengo que tocar, si tengo que dar un concierto de alguno de los de instrumento, prefiero de flauta, ¿no? Para que la gente escuche otras melodías, pero si tengo que cantar a la depo, prefiero tocar triángulo, que si no con la flauta no puedo cantar. Para ir terminando, si te parece, vamos a jugar a un juego que se llama el Dish or That, que lo hice también hace poco con Agoné y lo he hecho con María, que es de elegir entre una cosa u otra, la típica de dulce o salado, ¿sabes? Venga, venga. Vale. ¿Ser la persona más talentosa del mundo o la más exitosa? A ver, es que eso es complicado, porque, hombre, yo quiero tener talento, pero hay, hay gente, hombre, ostras, hay más pillado, ¿eh? Hay más pillado. ¿Qué te respondo yo ahí? Es que yo quiero tener el éxito del mundo, pero que a la gente le guste mi música y como yo canto, tanto por la música que escucháis en Spotify y con sus arreglos y tal, y en directo, ¿sabes? Pero si no sirvo, pues mira, yo voy a decir talentosa que lo prefiero. Vale. Ya está. Bueno, es que no sabría, yo tampoco sabría qué elegir, pero... Claro, es que es lo que yo te he dicho, escogería exitosa, si a la gente le gustó como canto y tal, hombre, yo ahora mismo, claro que quiero tener éxito, ahora mismo sí, pero porque estoy viendo que a la gente le gustó como canto, tanto en directo, que el directo es muy importante, como, bueno, la música que ya está lista, preparada y tal, pero si no canto bien en directo, y tengo éxito, yo quiero tener éxito, eso sí lo digo, ¿eh? Por favor, que quiero tener éxito. Desde aquí. Desde aquí, quien me escuche. Vale. Y después, otra que es muy complicada es, no poder cantar nunca más, pero en directo, ¿vale? No poder hacer nunca conciertos, o hacer todos los conciertos del mundo, pero no poder cantar, rollo, no sacar nunca en Spotify, ni nada de eso. Ostras, es que hoy en día, la gente se mueve mucho por redes sociales, ay, madre mía, esas preguntas están ocurridas a ti, ¿no? Sí. Madre mía, qué clase de preguntas, hombre, yo prefiero, eh, que la gente me escuche y tal, oye, porque hoy en día, la gente tira mucho de redes sociales, lo, prefiero eso, los conciertos, es que, hombre, estoy deseando, a mí, ¿qué me vas a decir? Pero claro, si estuviéramos en otros tiempos, pues te diría la otra respuesta, pero hoy en día, te digo que esta. Bueno, dulce o salado, está más facilita. Venga. Dulce o salado, depende, pero la verdad es que yo soy más salada. Bueno, o salado. Y, bueno, ver una peli del principio, o sea, ver una película, del principio de la Tierra, o del final. No, del principio, del principio, del final no quiero verlo. No, no, porque yo ya me caliento la cabeza y digo, ojalá que esto no pase, porque ya decían, en tal año va a pasar. No, 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 no. Yo desde el principio, y así una va recordando lo que se estudió en el colegio. Vale, y la última, no sé si, si comer, en el Burger King, McDonald's, y todo esto de comida basura, pero si tuvieras que decir. pero vamos. Burger King o McDonald's. No me mato por ninguna de las dos, pero bueno, te digo, Burger King. Vale. Ya está. También, ¿no? Sí. Entonces estamos de acuerdo. Y cuando tú te vas, me sabe a poco todo lo demás, y aunque te diga que ya no te espero, no me creas, solo es miedo. A decir la verdad, me contradigo cuando tú te vas, y tus manías las echo de menos, sin tu caos, sin tu caos no me veo. Vale, pues nada, un saludo a la revista de Movies, que muchísimas gracias por querer contar conmigo, y que nada, que me tenéis aquí, para lo que necesité, y para cuando queráis. Muchísimas gracias por el apoyo, y un besazo enorme. Gracias. 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 Gracias.